¡Disfruten su pizza! ¡Tomen sus fichas! ¡Qué elegante! ¡Qué bueno que traje mi apetito! ¡Eres fantástica! Bridget, hazle un cumplido. Eres cumplido. Me refiero a que le digas algo lindo. Pero sí creo que es cumplido. Poppy, ayúdala. Tus ojos... son... tus orejas... Tus ojos... orejas... ¡Nariz! ¡Cutis! ¡Cuello! ¡Cutis, cuello, orejas, nariz, cara, tu cabeza! ¿Estás bien? ¡Tus dientes! ¡Cutis! ¡Cutis! ¿Qué ocurre? ¿Te estás burlando de mí? Tus ojos... son como... dos lagos tan profundos... que temo... que si me sumerjo... Tal vez jamás salga a respirar. Tal vez jamás salga a respirar. Y tu sonrisa... El mismo sol se pone celoso... y se niega a salir detrás de las nubes. Sabiendo... que nunca tendrá ese brillo. Sí tengo una sonrisa bonita, ¿verdad? Así es. La tienes. No puedo creer que vaya a decir esto. ¡Chicos! ¡Se nos descarrila! Pero... poder estar aquí contigo... me hace ver que... la verdadera felicidad es posible. ¡Guau! Lo es. La verdadera felicidad está más cerca de lo que crees. Está justo aquí. Ah... Supongo que es lindo. ¿Qué dices ahora? ¡Oh! ¿Arrogin? Sabía que estaba vivo. ¡Señor Peluches está vivo! ¡Qué sorpresa! Dijiste algo. He estado guardando a este chiquitín. ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Piedad! Dime, milady. ¿Te veré en el banquete del trollsticio? ¡Opi! Estaré lavando. ¡Ah! 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 ¡Estaré alabando! ¡Ya sabes! ¡Alabando esto! ¡Sí! ¡Desde luego que sí! ¡Porque estarás ahí como mi acompañante! ¿En serio? ¿Suponiendo que digas sí? ¡Sí! 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 Mientras tanto, deberíamos buscar otra forma para... abrirnos al apetito. ¿Ah, sí? ¿Qué tienes en mente? ¡Ah! 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 Feliz Sí lo estoy Ella es la hermosa Lady Brillantina Tú me recuerdas a alguien Ella será mi acompañante Oh, entiendo Por un momento me angustió que estuviera cambiando el plan Pues no habrá ningún problema, Su Alteza Solo haré que la inútil de mi lavaplatos Ponga otro lugar para la encantadora Lady Lady Brillantina Que ponga su lugar junto al mío La quiero a mi lado ¡Oye! ¿Lady Brillantina? ¡Lady Brillantina! ¡Deberen el troncicio! ¿Sí? Ya siento que te extraño ¡Au!